¿Qué es la variedad olivia? Estamos viendo la variedad olivia, vemos su planta que es de alto vigor, excelente cobertura de planta. Sus hojas son de tamaño grandes, se ve un verde intenso, por lo tanto tiene excelente cobertura en cuanto a la fruta. Podemos ver que tiene una excelente ventilación, tanto por la penetración de luz, así como su ventilación entre planta y planta. Vemos su fruta que es de oval alargado, excelente maduración, sus racimos son consistentes, muy buena carga por cada racimo. Estamos hablando alrededor de 20 frutas por racimo, muy buena uniformidad, mismo tamaño, misma forma y mismo color. Su fruta es de forma oval alargado, excelente maduración en rojo, vemos una maduración uniforme, su cierre es pequeño, poco notable. Entonces para su mercado en fresco es excelente tanto para exportación como mercado nacional.